Compañeros, compañeras, amigas, oyentes, todos, De Fogón en Fogón cumple hoy 16 años y cabe saludar, por supuesto, a los y las compañeras y compañeros trabajadores de Radio Gráfica, con quien también celebramos la conquista de la licencia de esta emisora, a los y las compañeras del Movimiento de Participación Popular, del Frente Amplio y, por supuesto, a los y las oyentes y seguidores de todos los tiempos, de todas las horas, ya sea por radio o por nuestras redes sociales. Desde este espacio, cada sábado, aquí desde Radio Gráfica del Estudio Patrick Rice, tratamos de reflejar las diferentes visiones sobre distintos temas con los cuales no necesariamente representan la visión del equipo, pero sin embargo, sin embargo, cada uno de esos temas aporta al debate y al intercambio de ideas. De Fogón en Fogón es un espacio creado con visión estratégica por un grupo de compañeros y compañeras que entendieron necesario promover una comunicación diferente en un tiempo distinto a este con otros valores. Hoy como ayer transitamos el camino por el cual pretendemos contribuir, reflexionar y plantear los diferentes desafíos que en el recorrer de nuestros pueblos se nos vayan planteando. Y en esta etapa electoral que vive Uruguay donde se enfrentan dos modelos de país diferentes entendemos primordial tener respeto por el ciudadano de a pie comprensión para los hombres y mujeres del Uruguay profundo para quienes no tienen definición también también creemos que es importante procurar no ofender a los y las compañeras compañeros de ruta. Compañeros, compañeras amigos, todos la transformación social trasciende las consignas y mientras haremos los mayores esfuerzos para que Daniel Martínez sea el próximo presidente de Uruguay desde aquí desde estos micrófonos desde este espacio de comunicación siempre buscaremos reflexiones que sirvan para visualizar posibles caminos hacia el surgimiento de una nueva sociedad.